¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado, de acuerdo a don Leo Viedo, de las informaciones más importantes que ha caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Como les dije, Leo Viedo es un servidor, el mundo le des más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, jueves y viernes por acá contigo. Y yo sé que tú me vas a decir que está muy bien, pero verdad que ha sido esta una semana muy contrariada por varios temas económicos, políticos. Entonces uno percibe como que la política aquí no se parece a la razón, ni a la calidad del debate. Nos estamos envolviendo en temas menores que lo volvemos trascendentes. Pero dime a ver cómo te ha ido. A mí me ha ido bien, peleando, porque son los míos peleados. Hace como 10, 12 días, el presidente Egonel Fernández anunció que de llegar al poder iba a eliminar el anticipo. Vamos a ver esas declaraciones. Porque el sistema militar no tiene que ser como lo que sigue. Abrarle más a quien la tiene. Yo no puedo castigar de la misma manera a poder cumplir. Yo no puedo quebrarle a una empresa entre gente como Walter Egonel Fernández. Yo no puedo quebrarle a una empresa entre gente como Walter Egonel Fernández. Y yo no puedo quebrarle a una empresa entre gente como Walter Egonel Fernández. Nosotros eliminaríamos el anticipo a todas las empresas. Como tal vez que tenemos una idea para que logran detroger en la oficina. ¿Por qué yo pongo este corte, esta declaración del presidente Egonel Fernández? Una información que hace 10, 12 días que pasó. Bueno, porque de manera casual. En el día de ayer, Abel Martínez fue al Congreso Nacional y propuso también eliminar el anticipo. Vamos a ver esta historia. El proyecto fue entregado por el candidato presidencial peredeísta Abel Martínez al vocero del Bloque de Diputados Juan Julio Campos, quien se comprometió a someterlo a la Cámara de Diputados. Depositarlo en la Secretaría General Legislativa a los fines de que se convierta en un proyecto, en una ley de la República Dominicana y que quede eliminado el anticipo para beneficio de los sectores productivos de la nación. En tanto que Ariel Jiménez, del Comité Político del PLD, destacó la importancia de la eliminación del anticipo. En ese sentido, muchas empresas tienen que endeudarse para poder pagar el anticipo y cuando van a endeudarse, están teniendo una de las tasas de interés más altas de los últimos 10 años. Y es en esa situación que luego de actividades que hace nuestro candidato presidencial, de escuchar a los sectores, de entender sus preocupaciones, nos hizo una llamada y dio instrucciones precisas de que cuanto antes el equipo técnico le preparara un anteproyecto de ley para eliminación del anticipo. Mientras que la gente ve como positivo que se elimine ese impuesto. Hace tiempo que debieron de hacerlo porque es que la empresa va a enforzada, sí. Esto es una molestia para el comerciante, tener que avanzar un dinero sin saber si se lo va a ganar. Muchos sectores han entendido que es tiempo de que se elimine el anticipo del impuesto sobre la renta. Miren, este tema tiene dos situaciones que hay que analizar, una política y una económica. Voy primero con la política. Si la fuerza del pueblo quisiera sacarle algún beneficio político a ese anteproyecto que depositó ayer Abel Martínez, pues sinceramente dijera que es un plagio. Porque tú dices, ¿esa es una coincidencia o es un plagio? Como dijo el presidente Fernández en otras ocasiones, el presidente Luis Abinader me está cayendo atrás. Cada vez que yo hago una propuesta, el aratito viene con una parecida o igual. Entonces, ahí se parece como que hay una especie de no tengo creatividad, no tengo visión, no tengo un proyecto. Ah, mira, esa del presidente Fernández está buena, déjame imitarlo. Entonces, ¿qué quiero decir? Esa candidatura que está pasando por un momento bastante difícil, donde una de las críticas que se le está haciendo es precisamente que no conceptualiza bien los temas, que no tiene propuesta, sino que solamente critica de una manera aérea. Tiene que tener mucho cuidado con lo que propone, porque, reitero, no hace dos semanas que el presidente Fernández hizo eso. Yo no creo que la fuerza del pueblo tenga intenciones de sacarle ventaja política a eso, no sé, pero no lo creo, porque no creo que el presidente Fernández se hace a su estilo, porque al final del camino, aunque estén peleando el PLB y la fuerza del pueblo son los mismos. Porque fíjense en una cosa, si usted agarricea los ojos y no conoce al que está hablando, si usted ve las críticas que hace el PLD o la fuerza del pueblo del gobierno, usted no sabe si el que está criticando es del PLD o de la fuerza del pueblo, porque tienen exactamente el mismo discurso. Lamentablemente, hay que decir que quien empezó primero a hacer oposición y quien puso en la palestra los temas de oposición, como la inflación, el costo de la vida, la delincuencia, fue la fuerza del pueblo. Y se ve al PLD como pegándose. Por el final del camino, lo que quiero destacar es que tienen el mismo discurso. Parece que ciertamente son discípulos de Juan Bosco. Pero que han peleado. Pero tú lo sabes. Bueno, en otro... Sí, dime. Yo lo que veo que ahí hay un comportamiento errático de la campaña. Sí, evidentemente. Y lamento por la situación de Abel y yo, siento por el tema del interior, porque yo soy de San Juan. Y un proyecto que venga de una región y que se fortalezca en un liderazgo nacional importante para la gente que venimos y operamos aquí en la capital, que es generalmente la cúpula de las grandes decisiones. Por ejemplo, esa es la primera reacción que se produce frente a la debacle de la carta y de la renuncia de Francisco Javier. Y luego las declaraciones de Charlie Mariotti y el propio presidente del partido, que habla de un 35% de gente que está... La peor es la de él. Sí. Entonces, cuando él reacciona, que reacciona es, óyeme bien, ni siquiera estando en primer lugar, nadie decide que va a ser jefe de su campaña. Y hay temas que son evidentes. Incluso la gente del pueblo puede tener una simpatía contigo, pero es evidente que en el manejo de los temas de Abel se le ve como un liderazgo menor, porque tiene la capacidad positiva feísima. Y el otro día fue a un programa de la radio y cuando abordó el tema de los haitianos, habló de que se comen hasta las ratas y cosas. Para terminarte. Entonces, justamente en esa asamblea con los diputados, lo que él fue presidente varias veces, él hace esa propuesta de proyecto y frente al tema de la alianza que él ha estado contrarrestando, yo vi ahí varias cabezas que el discurso de ellos aunque no sea público por las alianzas. En esa mesa ahí yo vi rostros que son defensores radicales del tema de la alianza. Pero además, todavía después de las declaraciones desafortunadas de Danilo Medina, de Charlie Mariotti, desafortunadas para los intereses de ellos y de la carta de Francisco Gabriel García, siguen actuando de manera errática e incoherente. Me explico. Claramente, Charlie Mariotti dijo los peledeístas, y lo repitió tres veces, los peledeístas, la gente que ha votado tres veces por el PLD, dice que alrededor del 35% que no va a votar por Abel. Él dijo claramente los peledeístas y lo repitió. Pero luego, Danilo Medina, cuando tú lo escuchas, él dice tenemos un estudio FODA, una encuesta FODA que determinó que el 35% de los compañeros va a votar por Leonel Fernández. Entonces, hay un problema interno. Entonces, tú ves esa declaración y es también de alguna manera implícitamente en la entrevista que tuvo Francisco E. García en hoy mismo en la Super 7, también lo digo implícitamente, eso mismo. Pero luego, Charlie Mariotti va hoy mismo y se quiere decir el mismo. Que no, que no son los peledistas que son, que es que no lo conocen afuera un 35%. Y ayer, él también, cuando fue a llevar el proyecto de ley, también indicó lo mismo, que no, que no es en el PLD que lo rechazan, que es fuera, que no lo conocen. Entonces, todavía ahí hay un nivel de incoherencia en las posiciones. porque además eso impide que ellos puedan definir un plan estratégico para subsanar ese problema si no tienen un diagnóstico claro. O sea, no sé, como que definitivamente no va por buen camino. Pero cambiando de tema, o en el mismo tema, te diría que quería hablar la parte económica. Y es la siguiente. tal y como dijo el presidente Fernández y tal y como dijo ¿cómo se llama? Ariel Jiménez, yo estoy de acuerdo con que hay que eliminar el anticipo. Porque el anticipo definitivamente es una especie de sesgo anti-desarrollo de las pequeñas y medianas y las microempresas. Porque todo el mundo sabe que son empresas que tienen poco capital. Y si tú lo pones a pagar por adelantado, sencillamente lo descapitalizas. Y esa es quizá la razón por la que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas aquí son informales. Obligatoriamente se tienen que ir a la informalidad y por eso es que hay tantas empresas y tanto trabajo informal. Y eso afecta a las propias empresas porque no pueden accesar a la seguridad social y porque además como no tributan eso entonces afecta a las finanzas públicas. Entonces hay que buscar un mecanismo para lograr a través de una reforma eso. Ahora bien, en este momento eso es posible. No importa que lo diga el presidente Fernández que es el político más acabado. No importa que lo diga Ariel Jiménez que es uno de los economistas más acabados que la República Dominicana. Ahora mismo eso no es posible. Como tampoco es posible y lo dije en varias ocasiones y fíjense que no lo han hecho. Como tampoco es posible una modificación a la ley de hidrocarburos que propuso el presidente Luis Sabinader. ¿Por qué no es posible ninguna de las dos? Porque hablamos de un unas finanzas públicas que están comprometidas que cada año tienen un déficit que cada año se incrementa la deuda externa de manera sostenida. ¿Por qué? Porque siempre hay un déficit fiscal. Entonces usted eliminar el anticipo o modificar la ley de hidrocarburos para que los impuestos bajen y el combustible se ponga más barato eso va a implicar una disminución vertiginosa de los ingresos del Estado y eso lo único que va a hacer es aumentar el déficit fiscal y aumentar la deuda externa crear insostenibilidad financiera. Entonces yo creo que las dos hay que modificarlas porque una contribuye a impulsar a las MIPIMES y aumentar los ingresos fiscales y otra si se hace bien entonces eso le disminuye la carga impositiva a la clase media. Hablo de los impuestos de los hidrocarburos. Ahora compensándolo a través de una gran reforma fiscal integral en la cual tanto la ley de hidrocarburos como el anticipo formen parte de esa reforma donde la pérdida de esos ingresos se han compensado por otro lado. Yo propongo bueno yo propongo los subsidios a las grandes empresas. ¿Cuánto representa el gasto tributario? Un 5,6% del PIB. Ni siquiera educación maneja tanto dinero. Ni siquiera educación maneja tanto dinero. Entonces yo creo que para lograr una reforma fiscal integral que aumente los ingresos y que sea progresiva ahí hay que estar. Vamos a disminuir todo ese gasto tributario que ya no se necesita. Por ejemplo ¿Quién ha dicho que el turismo necesita subsidio? No el turismo no necesita subsidio. Un subsidio se utiliza de manera estratégica para desarrollar un sector que necesita un impulso. Entonces el gobierno para desarrollar ese sector para crear empleo entonces se sacrifica por un tiempo. Pero ya ese sector hace tiempo que está desarrollado. Hace tiempo. Sobreestimado. Yo no veo por qué la Barrigol tiene que tener subsidio en los combustibles. Porque la vez que se quiso revisar el combustible se atacó a los transportistas. Coño. Concho. Concho. Ya se escuchó. Yo no sé si es cierto que los transportistas quizás no lo necesitan pero es porque la Barrigol. Pero es porque la Barrigol. Es verdad que la Barrigol porque le quitan los subsidios va a colapsar. No, no va a colapsar. Entonces vamos a hacer una reforma progresiva integral y progresiva que se aumenten los ingresos que se que se disminuyan también las evasiones. La evasión fiscal es terrible. ¿Quién es que evade? Yo que tengo una empresita una cosita vieja me dan un anuncito ahí y si no presento los impuestos estoy preso. No, son las grandes empresas que se están robando los cuartos. Porque cuando se habla de elusión fiscal o evasión eso es robándose el dinero. es un término elegante que se utiliza para decir que se están robando el dinero de la gente. Mire querido El Mundo como tenemos una entrevista muy interesante quiero abordar el tema que se ha vuelto tendencia desde ayer y es la sorpresiva información que el gobierno nos da de otorgar la nacionalidad dominicana a la importante intelectual de Perú con nacionalidad también en España Vargas Llosa. vamos a tener que acostumbrarnos a ver sucesos como eso el gobierno sabe que en pocos días ese tema va a ser sustituido por otro pero no es extraño primero él incluso su hijo que tuvo una misión de supuestos refugiados esa gente se convirtió y en momentos claves y que siguen vigentes es una personalidad de ataque internacional para la república dominicana y decisiones tan importantes como la sentencia 368 de parte del tribunal constitucional y que luego fue modificada este hombre publicó en España en el país artículos horripilantes para la lucha que tenemos nosotros en los brazos suficientes frente al tema que tenemos con Haití y toda una campaña que evidentemente está estructurada en Estados Unidos en Europa como para que nos hagamos cargo de los problemas que ya la república dominicana no había encontrado forma de hacer propuestas internacionales para la solución ahora es casual que haya hecho eso un gobierno y sobre todo un poder ejecutivo digamos un presidente que no tiene tradición de lectura en el orden de novelas e imaginación como evidentemente una entrevista que le hacían un programa y cuando tú siempre mandas tu misil a lo que hay ahí pero es producto de la realidad fue un programa y hay que mencionar a Lofoque y él le dijo que leía biografías y cuando le pidió que le dijera de los últimos libros no lo pudo decir el presidente entonces evidentemente que no es la verdad que él va a ser un lector importante de Vargas Llosa ahora que es lo importante que el personaje más que el escritor si le interesa al gobierno para la campaña de difusión a nivel internacional de que haya opiniones que son como las de aquí que si nos llevamos de todas las informaciones que despacha la presidencia y el gobierno vivimos en el mejor país del mundo pero resulta que la gente que se está montando en el minibus la gente que está pagando el servicio eléctrico la gente que va a buscar alimentos que va al colmado o cuando tiene alguna oportunidad de llevar súper se da cuenta que no tiene las posibilidades de la vida que se pregona como todo el discurso de salud pública de lo que se pregona en el gobierno de manera que esta incidencia y el gobierno sabe que en poco día ese tema se suspende y se sustituye por otro eso es todo de parte del plan operativo y de marketing internacional que tiene la gestión gubernamental sin importar los intereses nacionales o locales la gente que repulsa ese tema como otros vamos a una pausa yo no sé rápidamente yo no sé por qué el presidente le dio nacionalidad valgallosa porque valgallosa y su hijo lo que han hecho es despreciar a la República de la República ah pero te estoy diciendo pero una opinión internacional si hay alguien que cuando estábamos con el tema de la de la 68-13 ¿eh? dio declaraciones ofensivas y respetuosas a la República Dominicana fue valgallosa él puede ser un gran escritor y es cierto que lo es ahora no sé no sé cómo un presidente de la República se atreve él que habla tanto de ti porque hay como una incoherencia increíble porque el que habla tanto de la preocupación de Haití y que y que hemos hablado tanto de que hay organismos internacionales y que hay personalidades que viven difamando la República Dominicana tratando de arrodillar a la República Dominicana para que nosotros tengamos que asumir todos los problemas de Haití y si hay un león que además tiene categoría internacional para afectar a la República Dominicana es valgallosa su hijo estaba aquí en la fuñenda ese de refugiados claro y en qué era que estaba y entonces como usted tiene y las publicaciones de él hay una incoherencia del carajo las publicaciones de él en el periódico del país yo óyeme bien yo te voy a hacer lo siguiente después del proyecto de ley que él depositó el 12 de enero el presidente de la República no debería de hablar nunca más del tema haitiano porque eso es lo que se llama una burla al pueblo dominicano salir a todos los organismos internacionales a todos los eventos internacionales hablar de Haití y después pasar por debajo calladito que no ten fiesta que no ten eso una ley para que precisamente no para nacionalizarte a todos los haitianos para abrir la puerta venga vengan todos los dominicanos cojan para Haití y los haitianos que vengan y se muden aquí que nos saquen eso es lo que proponía ese señor en esa fuñenda entonces ese otro este otro ejemplo de que lo que hay es un discurso hipócrita hipócrita dejémoslo ahí porque déjalo ahí porque hay el tema del asesor financiero de él Roberto Robles el Pablo Portes y además el inversionista de empresas de combustible con sus viceministros en energía te estoy diciendo iris a Repulsa Canadá y Estados Unidos vamos a la pausa que te voy a meter un día vamos